Hola que tal, yo soy Joe y esto obviamente es un nuevo video más y en esta ocasión quisiera hacer algo diferente, traer un video un poquitín diferente algo así como una especie de video con gameplay de fondo como las críticas con gameplay de fondo, vaya la redundancia de que hay por ahí en internet, solamente que en esta ocasión hablando de pues algún tema que me interese con relación a algún videojuego que en el que esté muy enganchado simplemente de algún videojuego cualquiera así que pues bueno, vamos a comenzar El Cyberpunk Un género de ciencia ficción que casi siempre nos trae buenas historias ya sea con pretensiones filosóficas y reflexivas o más bombásticas y de acción, pero casi siempre con algo que decir Cyberpunk 2077 no es la excepción aunque no tenga la mejor narrativa en cuanto a su historia principal o bueno en general no tenga una buena historia principal pues esta es básicamente Johnny Mnemonic 2 y en general no sea lo mejor de lo mejor en cuanto a videojuegos sí que deberíamos reidentificarlo, al menos un poquito pues detrás de ese cascarón podrido y fofo hay buenas historias que realmente incitan a la reflexión y tienen esa esencia cyberpunkesca exagerando temas potencialmente perjudiciales para la sociedad o simplemente temas que deberían ser de interés público aunque a veces muy al estilo del género también nos muestra temas que existen desde hace tiempo y nos dice hey, échale un ojo sesudo a esto una de estas buenas historias a las que me refiero nos viene en el arco de Judy que resumiré lo mejor que pueda a continuación así que ojito que hay spoilers de dicho arco y un poco de spoilers de la historia principal pero no se preocupen al menos en lo que respecta a imagen estaré mostrando un gameplay totalmente diferente más que nada para guardarles la sorpresa de ustedes jugar dicho arco así que vamos allá el arco de Judy comienza básicamente desde el prólogo del juego con ella ayudándonos a analizar una neurodanza para averiguar dónde se encuentra el relic que debemos robar en el cuarto de Yorinobu una vez que termine el prólogo y nos han aplicado una New Vegas Initiation ahora sí comienza bien el arco de Judy después de habernos reunido con Takemura deberemos llamar a Judy para preguntarle por Evelyn Parker pues necesitamos respuestas sobre el funcionamiento del relic pero Judy nos dice que no la ha visto y que mejor la busquemos en su lugar de trabajo una vez en el lugar de búsqueda haremos un poco de investigación detectivesca para encontrar a Evelyn descubriendo que fue hackeada mientras estaba con un cliente al preguntarle a su jefe él con toda la empatía del mundo nos dirá que la desechó porque ya no le servía simplemente pero que tuvo la decencia comillas comillas de mandarla antes con un matazanos ahora debemos averiguar qué hizo el matazanos con Evelyn este nos dirá que hizo lo mejor que pudo con ella pero estaba tan mal que solo hizo lo mínimo posible y la dejó a merced de un grupo criminal denominado como los chatarreros y nos hace mención de una mariposa negra investigando un poco en el bazar Jig Jig conocemos fugazmente a un vendedor clandestino de Virtus muy, muy under y muy al estilo de la Deep Web el cual nos proporciona la neurodanza de la mariposa negra antes mencionada que no es nada más que una neurodanza de corte Snuff como muchas que hay ahí fuera en Night City pero esta nos ayudará mucho para encontrar a Evelyn posteriormente analizaremos la neurodanza y después de hacer esto con ayuda de Judy claro que sí descubriremos dónde podrían tener a Evelyn así que el siguiente paso es dirigirnos hasta allí y rescatarla una vez en el lugar nos infiltraremos en la guarida de los chatarreros y acabaremos con unos cuantos hasta llegar a lo más recóndito de esta guarida en donde encontraremos finalmente a Evelyn amarrada golpeada y conectada a un ordenador pero viva así que toca rescatarla y sacarla de ese lugar y obviamente al sacarla la llevaremos al apartamento de Judy donde esperaremos a que se recupere aunque Judy nos advierte que está muy mal y que esta espera podría ser muy, muy larga pasados un par de días Judy nos llamará muy alterada y evidentemente triste pidiéndonos que la veamos en su departamento lo antes posible una vez en el departamento nos enteramos de la triste noticia Evelyn se ha auto quitado la vida debido a que no podía soportar el gran trauma que sufrió a manos de los chatarreros tras tratar de consolar a Judy esta nos pide ayuda para evitar que esto le pueda pasar a alguien más dentro del negocio es así como Judy se las arregla para que nos reunamos con Maiko una alto mando en el negocio de las muñecas en el que trabajaba Evelyn con la cual primero trataremos de ser diplomáticos o bueno Judy tratará de ser diplomática dejándola que exponga los problemas de trabajar no solo en el negocio de las muñecas sino también de estar controladas por los garras de tigre una banda criminal muy poderosa en Night City pero todo esto es en vano pues esta al tomando simplemente la mandará a la mierda con todo y sus argumentos y nosotros no podremos hacer nada al menos de momento tras ser disuadida Judy frustrada y molesta con toda la situación decide que es una mejor idea crear su propia revolución reclutando a las muñecas que coincidan con su causa y montando un plan en el que o matamos a los líderes de los garras de tigre o llegamos a un acuerdo con ellos pero en si el núcleo del plan es que dejen andar por libre a las muñecas de la ciudad a este plan se unirá Maiko aunque ella tiene sus propios planes e intereses tras unos días de preparación el plan se pone en marcha nos infiltraremos en el edificio donde se reunirán los líderes de los garras de tigre despacharemos unos cuantos guardias y nos encargaremos del leñador que es el dueño del bar de las mocks lugar donde trabajaba Evelyn pues fue su culpa lo que le pasó a Evelyn o bueno fue parte de su culpa pues fue él quien decidió tirarla y abandonarla como si no fuera nada más que basura y finalmente llegaremos a la sala donde están reunidos los líderes para este punto pueden pasar dos cosas uno despachamos o convencemos a los líderes para que las muñecas tengan un mejor trato y seguridad claro dejando de lado a los garras de tigre acabando con Maiko en el proceso o convenciéndola de dejar la ciudad o dos Maiko propone un trato que la beneficie a ella con la máscara de querer lo mejor para las muñecas aunque hace tiempo que ella no le importa eso en lo más mínimo si escogemos la segunda opción Judy se molestará y allí acabará su arco pero si elegimos la primera opción el arco continuará así que sigamos sobre la regla de la primera opción despachamos o convencemos a los líderes después de la aparentemente bien orquestada misión pasarán unos días antes de que Judy nos contacte de nuevo para acompañarla a bucear esta última sección del arco de Judy es más expositiva y narrativa pues simplemente bucearemos con ella un rato y nos contará la historia del barrio donde vivió su niñez el cual fue inundado por la orden de un acorpo es por eso que el lugar es especial para ella pues le trae buenos recuerdos y es relajante para ella después de bucear un rato con Judy nos invitará a pasar la noche en la cabaña que está a la orilla del lago aunque esta no tiene corriente eléctrica por lo que nos toca reparar el circuito para poder tener luz es mientras hacemos esto que escucharemos a Judy sufrir y lamentarse por Evelyn y cuando tratamos de consolarla es cuando nos cuenta con todo el pesar de su corazón que lo que hicimos no sirvió para nada pues los garras de tigre cobraron venganza por nuestros actos y mataron a muchas muñecas y a las demás simplemente las subyugaron y ahora todo el medio de las muñecas está más controlado y peor en todo sentido posterior a esto Judy se irá de viaje y nos dejará las llaves de su apartamento y una escopeta en caso de ser el bimasculino en caso de ser bifemenina nos dejará el traje de Max Tack es así como termina el arco de Judy aunque ocasionalmente o mejor dicho en un par de ocasiones tendremos un mensaje de unos mensajes de ella e incluso en los créditos finales tendremos un mensaje valga la redundancia de la palabra final un mensaje final de ella obviamente toda esta historia la he resumido lo mejor que pude y tiene más momentos y se disfruta más cuando la juegas y te pones en ese mood de estar roleando o de simplemente estar atento y abierto no solo a la historia sino también al mensaje que esta transmite al final el arco de Judy es uno de los mejores porque es uno de los más realistas mientras que el arco principal es más peliculero y de ciencia ficción en donde los buenos ganan a pesar de los contratiempos en este nos dicen directamente y casi casi que nos lo gritan a la cara que no somos nadie para plantarle cara a una organización poderosa y mucho menos si solo somos cuatro tontos muy enojados sin nadie que nos respalde pues aquí no importa lo chetadísimo que esté nuestro V el resultado es el esperado si te metes con una organización criminal incluso Johnny nos lo advierte y nos lo dice en algún momento Judy no tiene un plan y parece más que nada un niño queriendo salvar al mundo y ese es el mensaje más crudo de este arco no le ganarás al sistema ni a las corpos porque si los garras de tigre son parte de una corpo y este mensaje se complementa con otra reflexión que también avienta el juego a la cara pero que estoy seguro de que muchos se niegan a ver o simplemente no lo ven si es crudo y feo eso de que las corpos siempre ganan y no somos nada más que una pulga para las corpos y organizaciones criminales pero algo que también hace bien este arco es mostrarnos lo que son las muñecas ellas y ellos o quienes trabajan en este negocio son personas y estoy seguro que no debo ser demasiado explícito con este paralelismo entre las muñecas y la vida real muchos personajes a lo largo del juego ven a estas muñecas comillas comillas como infrahumanos basura despojos de la sociedad que solo sirven para ser utilizadas y desechadas y es solo el arco de judy en el que nos dicen que son más que eso y que también merecen los mismos derechos que el ciudadano común en night city que si bien tienen estos mismos derechos se les son arrebatados por la misma sociedad que les ve por encima del hombro y les hace menos por eso no pueden ganar su independencia porque nadie las apoyará incluso vi si estuviésemos hablando de un mundo real sería casi imposible que el prestase su ayuda pues tiene cosas más importantes que hacer recuerden su vida está en juego y de no ser por la recompensa que implica jugar el arco de judy ninguno de nosotros nos implicaríamos tanto en su historia es el jugador el que decide seguir hasta el final pero no porque realmente se esté replanteando todos sus prejuicios y principios contra las muñecas de la vida real o de este mundo virtual y ficticio sino por la mera recompensa que el videojuego nos está dando en este sentido me recordó mucho a la serie sons of anarchy que también hace una buena reflexión a lo largo de sus episodios sobre un tema similar en como las actrices del cine para adultos son vistas como menos que humanos y solo como depósitos de fluidos masculinos y sin regañar al espectador de manera super obvia ni nada por el estilo nos invita a replantearnos esos estereotipos y visión de túnel que como sociedad tenemos sobre estas personas insisto lo mismo hace el arco de judy en cyberpunk en cierta forma es triste saber que esta clase de mensaje no está en boca de un público general solo porque el juego es en general malo en cuanto a gameplay y los ya conocidísimos bugs claro no soy un experto en todo lo ya mencionado y estoy seguro de que me hace falta mucha información para complementar este video pero el mensaje es claro y si yo lo pude notar y ahora estoy haciendo un video sobre esto estoy seguro de que cualquiera lo puede notar si se da la oportunidad de jugar y meterse un poquito en el juego y en las tramas que nos quiere contar y en cierta forma estas son la clase de temas y mensajes adultos por los cuales deberíamos de estar debatiendo y compartiendo puntos de vista y no el típico discurso idiota e imbécil de si la muerte de Joel es lo bastante seria o no y que oh así es la muerte en la vida real oh si miren miren como defiendo a The Last of Us wow esa última line estuvo un poco muy proyectada una disculpa no tengo nada en contra de The Last of Us pero bueno creo que está más que claro mi posición sobre ese tema en fin el arco de Judy es uno de los más crudos y realistas de este juego siempre y cuando sepas ver todo el subtexto y no tan subtexto que no solo se muestra narrativamente sino también a nivel de gameplay y del diseño de los niveles en todo este arco y nos deja con unas reflexiones muy duras como diría el meme para pensar señores pero bueno esto es todo lo que tengo que decir por ahora al menos sobre el arco de Judy estoy seguro de que muchas cosas se me habrán pasado de que tal vez hay que ahondar más en este tema pero sinceramente no estoy 100% informado de cómo se vaya a tomar el algoritmo de esta clase de temas de hecho precisamente por eso no fui tan explícito y no mencioné ciertas palabras y todo el tiempo estuve diciendo muñecas que es como se les maneja aquí en el juego porque no estoy seguro de cómo se lo vaya a tomar incluso para un canal pequeño como el mío en cierta forma estoy traumado con algún comentario que hizo en algún momento tal que quería hablar precisamente de este tema de las muñecas de la vida real y que simplemente el algoritmo banea su video no deja que nadie lo vea entonces no sé cómo abordar el tema más que de esta forma es un tema complicado denso difícil que me gusta como lo presenta el juego como ya lo dije y que simplemente deberíamos darle una oportunidad y no solo a este arco y a este tema sino en general al juego de cyberpunk y a todas las narrativas que nos quiere contar pues dejando de lado su gameplay de mierda y su historia principal de mierda todo lo demás es bastante interesante y bastante bueno así que pues eso démosle una oportunidad y espero que este video un poquito diferente les haya gustado así que ya saben a esa una o dos personas que ven estos videos denle like si les ha gustado dislike si no les ha gustado y suscríbanse para más de esta clase de videos no reseñas y algún otro gameplay tampoco se olviden de comentar cualquier cosa relacionada con el video y de compartir así que pues bueno sin nada más que decir yo me despido adiós